¿Cómo se carga la voz? ¿Cómo aparecen los rasgos persuasivos a través de la retórica o los rasgos específicos? Todo eso es puesto a disposición de un discurso. El discurso es la manifestación de cualquier intencionalidad que yo tenga para un otro, para un destinatario. Esta intencionalidad discursiva se agrupa en un término o en un concepto que es la elocución. La elocución es una técnica de apropiación de la lengua que usa estrategias de la misma lengua para poder comunicar una determinada idea a un otro para que el otro interprete lo que yo necesito que interprete. Bien, la elocución en toda práctica de la voz, cuando yo uso la voz, voy a tener que siempre tener en cuenta estos cuatro aspectos que yo les marco acá, que son englobadores de todo lo que estuvimos considerando hasta este momento. La vocalización, que es, si ustedes quieren, ¿se acuerdan cuando en la clase pasada yo les hablaba la sintaxis de la voz? Que mi voz, que mi voz se pueda escuchar bien, clara y que se entienda cada uno de los fonemas que estoy diciendo, que no haya errores en la escucha. Para eso necesito vocalizar correctamente, abrir correctamente la boca, articular correctamente y obviamente usar el idioma de manera correcta. El segundo elemento es la entonación, que también lo estuvimos viendo, que son todas esas variables que están vinculadas con diferentes maneras en que vamos hacia el agudo, hacia el grave, o pausamos, bueno, eso estaría más en el ritmo, o cambiamos el volumen de nuestra locución, esos son elementos que tienen que ver con cómo va sonando al oído lo que estamos diciendo. Por eso dice acá en la filmina, curva variable del lenguaje. Tercero, el ritmo. El ritmo tiene que ver con si nosotros pausamos, vamos más rápido, le damos algún tipo de cadencia a nuestra expresión, que también permite que el que escucha no se aburra de escucharnos. Si nosotros trabajamos todo en el mismo ritmo, es muy probable que la persona se desenganche de la escucha. Y por último está la actitud, que no es menor la actitud. Porque si yo voy con una actitud así como pensando que no voy a lograr convencer a nadie, que es muy probable que no me escuchen, que no sé, se va a notar en mi voz. La voz es una traducción de mis estados de ánimos. Así que yo tengo que tener una determinada postura, una determinada actitud al momento de poder compartir una comunicación oral que tiene que tener coincidencia con mi convicción de que lo que estoy comunicando realmente sirve. Así que estos cuatro elementos tienen que aparecer. La definición de locución surge de un término latino que es el ocutio o el ocutionis, que quiere decir hablar usando las palabras con el objetivo de convencer. Por eso, el ocución es el nexo para lo que vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre, que es discurso. Uno tiene que apropiarse de los instrumentos o las técnicas de la elocución para poder volcarlas a un discurso con el objetivo de que el que me esté escuchando coincida, se persuada o se convenza de lo que estoy comunicando. ¿Qué elementos ingresan en la elocución? El estilo, todos nos expresamos de manera distinta. Hay gente que le sale muy natural ir incorporando chascarrillos o, no sé, ir pausando y agregando nomatopeyas a sus expresiones, que son propias de su personalidad. Otros son muy serios, son muy formales, pero no por eso dejan de ser interesantes para ser escuchados. Entonces, el estilo no se puede copiar. El estilo lo genera cada uno de nosotros de acuerdo a cómo se siente cómodo contando algo o comunicando algo sobre lo cual tiene mucha certeza. Lo segundo, el segundo elemento que aparece en la elocución, tiene que ver con el contexto en el que se está dando la situación. Por lo tanto, ese contexto va a generar ciertos pensamientos, porque se está dando en ciertos vínculos, ciertas relaciones, cierto conocimiento con el tema, con el auditorio, con la situación global en la cual se está dando ese discurso, y también las emociones que están involucradas. Porque, a ver, yo pensaba, cuando uno escucha toda la entrevista que se hizo anoche entre los periodistas y el presidente, cuando el presidente le dice lo que le dice a Cristina Pérez, yo decía, comentaba hoy en un posteo de Facebook, que me parece que ahí, en esa situación, ya es como que Fernández derrapó, porque ya es como que se agotó de preguntas direccionadas, y hasta yo creo maliciosas, y le marcó eso de la adjetivación a la periodista. Cuando, en realidad, todas las preguntas que venían haciendo le estaban cargadas de adjetivaciones, ¿no? Entonces, es como que llega un momento en que uno no puede no dejar traducir ciertos estados de ánimos o ciertas emociones que lo atraviesa cuando está realizando un discurso. Y, finalmente, el tercer elemento del discurso es la forma, las palabras que utilizo. Las palabras son muy importantes, porque si yo uso palabras chavacanas, vulgares o empobrecidas en un auditorio que está esperando que mi discurso sea lucido, es muy probable que desvaloricen todo lo que estoy diciendo. Pero si yo uso un lenguaje muy técnico, muy elevado, un auditorio adolescente, joven, incluso niños, también va a quedar desvalorizado mi discurso porque no me van a entender, les va a parecer aburrido, se van a dispersar. Entonces, estos tres elementos en la elocución tienen que ser considerados. La personalidad mía que pongo en juego en el estilo, el contexto en el que se está dando y que no lo tengo que ignorar. Por ejemplo, fíjense, si hay un murmullo en la sala, yo tendría que esperar a que haya silencio o hacer notar que el murmullo necesita desaparecer para poder continuar con el discurso. Pero es una cuestión de contexto. Y las palabras, como decía recién, no irme demasiado en el tecnicismo o en el vulgarismo. ¿Cuáles son las formas elocutivas? Y acá viene el núcleo central del ejercicio que ustedes tienen que hacer como integrador de la materia. Las formas elocutivas son cinco. Cinco. La última, la quinta, para mí, es un género periodístico muy fuerte que es tan fuerte que lo uso recién en tercer año como un ejercicio práctico porque necesito que ustedes tengan un recorrido en la carrera muy fuerte como para trabajarlo muy bien. Pero son cinco. La exposición, la narración, la descripción, la argumentación y el diálogo. La exposición se refiere, y esto, si ustedes todavía tienen fresco los recorridos de la primaria o el secundario, estas formas se ven, se discuten, se analizan en la escuela, en la primaria y en la secundaria, cuando en lengua les piden que lean texto o analicen textos. La forma expositiva, una de las formas elocutivas, el eje es la información. Yo tengo datos que tengo que transmitir. Ese es el objetivo de la exposición. datos a relatar. Obviamente puedo usar cualquiera de las otras formas elocutivas, de hecho se mixturan, no aparecen separadas, aparecen muy mezcladas, pero lo que hace que una forma sea de un tipo y no de otro es la intencionalidad. En la expositiva lo que prima es el dato, el hecho, el acontecimiento, la intencionalidad está en que el otro se informe. En periodismo, el género por excelencia es positivo, ¿cuál les parece que es? El modo expositivo por excelencia. ¿La noticia? ¿El último que relató usted? ¿Informar? Claro, la noticia. Ustedes como periodistas siempre están informando, pero el género es la noticia. La noticia es aquella que cuida con tanta severidad esa 5W que ustedes van a ir viendo en el transcurso de la carrera es la forma expositiva por excelencia. Después puede aparecer en alguno mezclado en otros géneros, pero la noticia es la clave. La segunda forma elocutiva es la narración. En general guarda una secuencialidad cronológica en el relato y se puede estar contando algo que puede ser real o imaginario. Claro. Nosotros no vamos a profundizar en esta materia porque no es el objetivo, pero sí hay otros momentos en la carrera donde van a trabajar periodísticamente la narración. En tercero, si todavía nos seguimos viendo en tercero, que les tocaría a la noche, bueno, a la noche o a la mañana, en tercero estoy a la mañana y a la noche, así que no se salvan. En periodismo radial 2 trabajamos crónica y ahí vamos a ver en qué consiste la crónica pensada en radio, la narración pensada en radio, que involucra un montón de reflexiones en términos de ubicación periodística. La tercera es la descripción. La descripción, como su nombre lo indica, es eso, dar muchos detalles acerca de algo. Puede ser de un espacio, puede ser de una persona, puede ser de una acción, puede ser de una situación. El objetivo de la descripción es que uno se pueda meter en clima, pueda estar como viendo lo mismo que yo estoy viendo. En radio es fundamental la descripción, chicos, porque en radio la gente lo único que tiene es la voz del que le está hablando como referencia. El sonido es lo único que tiene, no tiene imagen. Entonces, nuestro relato, o nuestra descripción, mejor dicho, tiene que ser lo suficientemente clara para que el otro pueda darse cuenta de que le estoy hablando. ¿Saben dónde se nota el trabajo bien acabado de la descripción? En el móvil de radio. El movilero suele decirse que es los ojos de la radio, porque le tiene que contar al oyente y a los que están en el piso, que están adentro de una cabina, que a lo mejor ni ventana tiene, y lo único que ven es el micrófono y el operador, le tiene que contar todo lo que él está viviendo en la calle. Por eso, en general, los movileros empiezan diciendo que hace frío o hace calor, cómo está el clima, que llueve, que el paraguas, porque tenés que describir dónde estoy, qué me está pasando a mí, qué le está pasando a mi piel, qué estoy viendo con mis ojos. Veo que la gente se moviliza, va hacia calle Santa Fe, mientras un grupo más reducido portando el cartel D. Toda esa descripción le estoy dibujando al que sólo me está escuchando lo que yo estoy viendo. Tengo que ser muy bueno en la descripción para que el otro pueda experimentar lo que yo estoy experimentando en un móvil. En general, el móvil es la mejor referencia del género descriptivo en periodismo. Luego tenemos la argumentación que creo que nos damos cuenta que es cuando uno expone razones obviamente sostenidas o validadas por ideas o científicamente demostradas o socialmente aceptadas. No sé, todos socialmente tenemos aceptado que no se le pega a la madre. Hay como una aceptación social, eso es lo que recién decía Nati entre la verdad y el verosímil. Es verosímil, nadie discute que no se le pega a la madre. Bueno, entonces esos son razones que pueden justificar un argumento para convencer a alguien respecto de algo, para sostener una idea respecto de algo. Bueno, la argumentación es eso, argumentar es dar razones validadas de alguna manera, por números, por cifras, por citas de autoridad o por verosímiles, es decir, valoraciones sociales compartidas. Y finalmente, la última forma locutiva es el diálogo. El diálogo obviamente es una forma oral o escrita, a veces hay diálogos escritos, donde dos o más personas intercambian una información. El diálogo también es un género muy bueno en radio, muy utilizado, en algunos casos muy mal utilizado. Se puede usar excelentemente en el hacer periodístico como para instalar un tema en el oyente y obligarlo a la reflexión desde una instancia de diálogo. Hay periodistas que lo entienden muy bien y lo usan estratégicamente. Fíjense que en televisión, por darles un ejemplo, suele aparecer más esto y los que más lo usan son los periodistas deportivos. Cuando hacen esos paneles que se ponen como a discutir y parece que se pusieran una camiseta, bueno, en ese intercambio que hacen, en realidad lo que están haciendo es provocar al oyente a poner en crisis determinadas posturas o pensamientos sobre un determinado evento. Bueno, el texto expositivo, como decíamos, es un texto que busca explicar, su estructura siempre es muy clara, hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión, ¿no? Es típico un texto cualquiera, suele, van a encontrar en el expositivo muchas definiciones, muchas explicaciones y siempre recordemos su objetivo es informar. En la narración yo voy a encontrar muchas expresiones, muchos nexos, muchos conectores, porque como está la cronología o el relato involucrado, aparecen y luego, primero, segundo y después o y entonces, en consecuencia o luego, expresiones que conectan una idea que vengo desarrollando antes con otra que va a aparecer después. Evidentemente, como es una narración, es una historia, es muy probable que aparezca el pretérito, en general, en forma, en pretérito perfecto, porque es el que mejor ayuda a una buena narración, le da dinámica, le da como movimiento al relato y también suelen aparecer formas verbales que describen expresiones o términos o palabras de los integrantes de la historia, ¿no? Lo que alguien dice en una determinada situación y vamos a encontrar signos gramaticales como el signo de admiración, el signo de pregunta, los dos puntos, el encomillado o el signo que abre un diálogo. La descripción, uy, tiene dos acentos acá, la descripción la puse mal. Bueno, la descripción, como su nombre lo indica, ya lo dijimos, trata de dar cuenta de los atributos que tiene una cosa o una persona. Hay dos tipos de descripciones, la técnica, cuando yo trato de describir algo muy específico que tiene que ver con, no sé, quiero describir cómo está constituido un auto o cómo se desarrolla, los elementos que constituyen una vacuna o muy literarios cuando yo quiero dar cuenta de cómo es alguien, cómo es su apariencia, cómo es el lugar, el ambiente y voy a usar más metáforas y no tantos términos técnicos que dan cuenta de cómo está constituido ese elemento. Pero las dos son descripciones, una es más técnica, otra es más literaria. Los argumentativos, la característica que tiene es que siempre el que lo usa deja clara su posición, su tesis, diríamos, la transparencia, y después va a dar razones para explicar por qué se para en ese lugar, para que los demás compartan la postura que está tratando de escribir. Siempre va a usar diferentes estrategias argumentativas para darle el mayor efecto de verdad a lo que está diciendo. El diálogo, como decía, es más propio de la oralidad, pero a veces en la escritura se suele utilizar. El diálogo puede ser una transcripción en estilo directo, donde yo uso justamente un guión para introducir cada una de las expresiones del diálogo, o puede ser de manera indirecta, donde yo cito que alguien dijo. También existe, como se ingresa dentro de esta categoría de diálogo, el monólogo, cuando uno habla consigo mismo o con alguien y con un anillo de intercambiar.